Muy buena noche, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 1 de noviembre. Mañana es Día de Muertos y se informa que las principales causas de muerte de los mexicanos son males cardiovasculares, diabetes y cáncer. La esperanza de vida de los mexicanos ya es de 75 años. Le recuerdo que mañana no abren los bancos. El TEC de Monterrey demolerá el 70% de su campus Ciudad de México. La SCT tiene dos semanas para responder a las 22 observaciones de auditoría por el Paso Express de Cuernavaca. Decomisan media tonelada de droga en dos hoteles de San Quintín, en Baja California. El aseguramiento de las cajas de seguridad de Cancún es legal por investigación contra el narcotráfico, dice el titular del aceito, Israel Lira Salas. Los afectados denuncian violación a sus derechos y sus garantías. Margarita Zavala hace una de las quejas de la aplicación del INE para las firmas de los candidatos independientes. Y me dice que si el frente opositor abriera la posibilidad de contender por la candidatura presidencial, en ese momento y en esa posibilidad, se lo pensaría. Obtiene amparo del exgobernador palista de Sonora Guillermo Padrés. Si la PGR no lo recurre, podría salir de la cárcel. Presentan tarjeta de débito para usar en el metro de la Ciudad de México. Acusan formalmente de terrorismo a la tajante de ayer en Nueva York, que dice que actuó en nombre del Estado Islámico. En ese momento, el dólar interbancario se vende en 19 pesos con 10 centavos y en ventanilla en 19.35. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.